Buenos días, jueves 10 de noviembre de 2022. Cerca de los 700, se cumplió este miércoles en Santa Cruz la decimonovena jornada del paro indefinido convocado por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar. Se trató de la segunda jornada de abastecimiento determinada por los organizadores de la medida, observándose nuevamente transportistas, comerciantes y ciudadanos realizar sus actividades casi con total normalidad en varias zonas de la ciudad. Luego de que los técnicos de la gobernación y de la Universidad de Santa Cruz abandonaran la noche del martes la mesa técnica del Beni, el dirigente cívico Calvo anunció que las medidas de presión se radicalizarán para seguir exigiendo que el censo se haga en octubre de 2023, sin especificar cuáles serían esas acciones radicales. La novedad en esta nueva jornada de paro fue la presencia de un grupo de vecinos que montó una vigilia frente a una oficina del servicio de impuestos que hasta ese momento atendía al público con normalidad y una acción similar que hicieron universitarios encabezados por el vicerrector Reiniero Vargas, quienes se apostaron frente a una oficina céntrica del servicio de impuestos. Entre tanto, el contador de los perjuicios económicos causados por el paro a Santa Cruz y al país, siguió avanzando, bordeando ayer los 700 millones de dólares, entre los que está la muerte de al menos un millón de pollitos bebé que lamentara el IPSE. Con dos muertos parece no alcanzar. Los anuncios de continuidad del paro y de radicalización del mismo coincidieron con la muerte de un segundo ciudadano, producto de acciones vinculadas a la medida de presión de los cívicos. Se trata de Eduardo Arancibia Barrancos, de 22 años, padre de dos niños de 3 y de 4 años, que perdió la vida cuando pasada la medianoche regresaba de su trabajo transitando con su motocicleta por el barrio Tres Lagunas y no se percató de la presencia de un cable que atravesaba la calle para mantenerla bloqueada. El joven chocó contra la cuerda y esta le cortó el cuello, provocándole la muerte de forma instantánea, mientras que sus acompañantes resultaron heridos tras la caída. Eduardo Arancibia es la segunda víctima mortal en estos 19 días de paro, recordando que el primer muerto fue Julio Pablo Taborga, de 47 años, vecino de Puerto Quijarro, quien murió a causa de los golpes de palo que le dieron a la cabeza a un grupo de ciudadanos que cumplían el paro cívico demandando el censo para 2023. Violencia inducida y financiada. El vocero presidencial Jorge Richter denunció que existen autores intelectuales que estarían coordinando y patrocinando a grupos delincuenciales para que existan hechos de violencia que son presentados como espontáneos, pero que en realidad son planificados. Richter puso como ejemplo los episodios registrados en horas pasadas, en Buenavista y en el Plan 3000, que se produjeron después de las declaraciones y advertencias de Camacho, Calvo y el vicerrector Vargas, en sentido de que radicalizarían las protestas y que si pasa algo el presidente Luis Arce será el único responsable. Richter cuestionó este tipo de acciones violentas que para ser implementadas requieren de significativos recursos económicos. Malas noticias para el paro. Finalmente la Confederación de Choferes de Bolivia determinó declarar un cuarto intermedio y dejar sin efecto el paro nacional de 24 horas que había sido anunciado para este jueves. Los transportistas explicaron que su decisión de no ir al paro hoy obedece a que no quieren ser usados por ningún político. En clara alusión a Luis Fernando Camacho, quien había insinuado que el paro cívico cruceño y el pedido del censo en 2023 sería respaldado por la medida de protesta de los choferes. Por el momento el paro y la movilización nacional que fuera anunciados por diferentes cívicos y sectores de la oposición al gobierno no termina de implementarse y masificarse. Se viene un nuevo decreto. Una vez cerrada la mesa técnica por el censo en Trinidad, con la presencia de 36 de las 41 instituciones participantes, será a través de un nuevo decreto supremo que el gobierno nacional definirá la fecha del censo de población y vivienda, siendo que la recomendación emanada de dicha mesa técnica sugiere realizarlo entre los meses de marzo y abril de 2024, es decir, un mes antes de la última propuesta que había hecho el Ejecutivo. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, indicó que el informe final y la recomendación de la mesa técnica desarrollada en Trinidad durante cuatro días fue entregada al presidente Luis Arce para que sea él quien tome la decisión final sobre la fecha. Al respecto, el vocero Jorge Richter señaló que una vez fijada la fecha del censo, ya no habrá nada más que discutir sobre dicho tema, no justificándose ninguna medida de presión. Volvió Tuto, alisten pasajes a México. Uno de los operadores del golpe de estado de 2019, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, está de regreso en el país, como suele suceder cada vez que hay tensiones o conflictos. Ayer por la mañana llegó hasta la casa del cívico Rómulo Calvo y tras descalificar todas las acciones del gobierno en torno al censo, planteó que si al presidente Arce no le da la gana de usar el bolígrafo y de tomar la decisión que el parlamento haga un proyecto de ley. Una ley vale más que un decreto, sentenció. Se informó que Quiroga participará en las siguientes reuniones de Camacho y los cívicos en las que se definirían las futuras medidas de presión, que se anunciaron más radicales. Se desconoce por ahora si Quiroga llegó a Santa Cruz por iniciativa propia o si lo hace como enviado con alguna misión específica por cumplir. Contrabandistas sin respiro. A tiempo de confirmar que a partir de los primeros días de diciembre serán reforzados los controles en zonas fronterizas del país, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Cerrudo, informó que su intención está muy cerca de batir un récord de comisos, esperando alcanzar hasta fin de año la suma de 650 millones de bolivianos. Según Resudo, en lo que va de 2022, el valor de la mercadería comisada asciende a 583 millones de bolivianos, fruto de 11.588 operativos de control, siendo que los vehículos indocumentados constituyen la mayoría de los bienes comisados. Según la autoridad adonera, a inicios del próximo mes se intensificarán los operativos de control al contrabando en las fronteras de Santa Cruz, Beni, Oruro y Potosí, con más personal y motorizados, utilizando equipos de última tecnología. Cerca de completarse la tercera semana de pago del bono Juancito Pinto, las autoridades de educación informaron que el beneficio ya fue cancelado a casi la mitad de los escolares que están habilitados para recibirlo. Se estima que en la jornada de ayer la cifra superó el millón 200 mil escolares, siendo que el universo total es de 2,3 millones de beneficiarios. En lo que resta de la presente semana, se continuará cancelando el bono a los niños, cuyos padres tengan su cédula de identidad finalizada en 5 o 6, mientras que a partir del próximo lunes 14 y durante toda la próxima semana, se lo hará a quienes tengan su documento finalizado en 7 u 8. Para cobrar el incentivo, los padres deben estar habilitados en la base de datos del Ministerio de Educación, pudiendo luego apersonarse a una de las 55 entidades financieras del país, portando el original y una fotocopia de su documento de identidad y del estudiante. Aquellos que no hubieran logrado cobrar el bono en la semana que les correspondía, podrán hacerlo a partir del 28 de noviembre. En el mundo, 11 mil talentosos a la calle. Las multitudinarias pérdidas sufridas por la empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, hizo que su propietario, Mark Zuckerberg, decida echar a la calle a 11 mil trabajadores, el 13% de su plantel, hecho que el empresario definió con cierto romanticismo como una separación de sus talentosos empleados. Zuckerberg justificó la masacre laboral, indicando que pretende tener una empresa más ágil y eficiente, asumiendo la responsabilidad de todo lo que pasó hasta aquí con su empresa. Dicho de otro modo, él se equivocó y la factura la pagarán sus 11 mil talentosos empleados cesados. Los planes de inversión del joven Magnate fracasaron y en el último trimestre sus empresas arrogaron pérdidas por 4 mil 500 millones de dólares, acumulando fuertes caídas en la bolsa de valores, que suman en un año cerca de 600 mil millones de dólares. Y en los deportes, paro indefinido 1, fútbol 0. Estamos a pocas horas de confirmar que el paro ideado por el gobernador y los cívicos cruceños también afectará al fútbol profesional, que no podrá jugar sus seis últimas fechas y deberá apelar a la tabla acumulada para definir los premios y castigos del año. De ese modo, Bolívar y The Stronger irán de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Olwais y Nacional Potosí disputarán la primera fase de ese torneo. Entre tanto, Oriente, Guavirá, Palma, Flor y Blooming irán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En cuanto a los descensos, salvo un fallo de última hora, por ahora la U de Sucre estaría descendiendo de forma directa, mientras que la U de Vinto disputaría el descenso indirecto. En todo caso, este camino que sería aprobado hoy por los clubes deberá contar con la bendición de la Comebol, a la que Fernando Costa deberá explicarle que esta vez Camacho, Calvo y Cuellar derrotaron al fútbol profesional boliviano.